¿Qué pasa con la policía en los partidos políticos? Yo creo que no tenemos que acudir a muchas estadísticas para saber y asumir la enorme irritación social que provoca la corrupción, precisamente por eso nos hemos dado a la tarea de reformar las instituciones y de construir instituciones para combatir, prevenir y castigar la corrupción. Pero tenemos que encontrar diseños de política pública razonables, diseños de política pública inteligentes que efectivamente sean lo suficientemente fuertes y robustos para castigar la corrupción. Si nosotros malogramos un sistema, si no logramos resolver desde la perspectiva institucional la necesidad de mejores márgenes de combate a la corrupción, se va a crear una suerte de puerta giratoria, es decir, la irritación social va a aumentar porque la expectativa no solamente se tiene que resolver creando una institución o aprobando una ley, sino que estas leyes y estas instituciones funcionen en la realidad y que en efecto las reglas, los procedimientos, los órganos que se creen a través de políticas públicas sí sirven al propósito de contener la corrupción en nuestro país. ¿Y cómo va el hecho que frente a un hartazgo tan grande el Congreso no haya cumplido con sus propios plazos para el tema de anticorrupción? Por supuesto que lo deseable hubiese sido resolver el sistema nacional de anticorrupción en los plazos constitucionalmente previstos. También es cierto que estamos en una circunstancia política compleja y hay diferentes posiciones en la mesa. Y lo más importante es que construyamos una institucionalidad en materia de combate a la corrupción fuerte, que funcione, que tenga dientes, que tenga la capacidad no solamente de evitar que se generen actos de corrupción en nuestro país, sino que también tenga la posibilidad de detectarlos, de castigarlos y de que se asuman las responsabilidades en la órbita administrativa y penal. Podemos aprobar cualquier tipo de normas, pero si esas normas no están destinadas a servir, simplemente vamos a alimentar la irritación social. Por supuesto que hay la necesidad de cumplir nuestros propios plazos, pero también es cierto que la circunstancia política nos impone la obligación de despejar los elementos que dificultan el entendimiento y ponernos a construir algo que sea razonable y funcional. ¿Siente que el Senado ha incumplido con este tema? Si lo vemos desde la perspectiva formal de la existencia de un transitorio constitucional, sin duda. Tenemos que reconocer que no lo logramos en el plazo que estaba previsto y que nosotros mismos nos pusimos. Pero también es cierto que se ha avanzado mucho en la discusión, que estamos muy cerca de los consensos, que si ustedes revisan el número de artículos que contienen los cinco dictámenes que han circulado son más de 600 artículos y hay, según las cifras que se utilicen, entre 30, 35, 60 corchetes, que no representan más del 10% del conjunto del articulado. Es decir, tenemos un 10% de distancia con respecto a los contenidos. Y yo percibo que muchos de esos contenidos son meros cambios de redacción, cosas que complementar, elementos que se pueden incorporar sin mayor problema. Ciertamente tenemos un asunto que ha motivado una discusión de fondo y es justamente la publicidad de las declaraciones. Ahí hay un debate de fondo que implica hasta dónde llevar la publicidad y cómo equilibrarla con ciertos derechos a la privacidad. Pero son temas que se pueden resolver con ejercicios de política. Nos enfrascamos en un proceso electoral, no hay que ocultar esa circunstancia, pero lo más importante es que ya hay calendario, hay obligaciones y metas temporales para poder construir estos dictámenes y poder, en el cortísimo plazo, del 13 al 17 de junio, lograr llevar a los plenos un nuevo sistema anticorrupción, que ahora el reto, cuando lo aprobemos, será implementarlo. Y le corresponderá a quienes tengan la responsabilidad de conducir estas nuevas instituciones, hacerlo correctamente. Presidente, ¿qué opinan de que organizaciones como Coparmex pretendan llevar a instancias internacionales una queja justamente porque no se ha podido avanzar en este punto? Yo le pediría a Coparmex y a todas las organizaciones de la sociedad civil que concurran con el Senado a construir esto. No hay una negativa tajante, no estamos cerrando la puerta. No hemos dicho que no vamos a avanzar en la política de combate a la corrupción. No hay un portazo a la agenda. Al contrario, hay una construcción colectiva difícil, gradual, porque nuestro país es un país plural donde hay distintas posiciones y hay distintas visiones, incluso sobre la mejor forma de combatir la corrupción. El llamado es que vayamos construyendo juntos sociedad, partidos políticos, parlamento, gobierno, las nuevas instituciones para combatir la corrupción, que no es necesario, dado el compromiso político que existe en la mesa, no es necesario llevar a una situación de confrontación y mucho menos a una situación litigiosa cuando existe la voluntad política para no solamente tener un buen sistema anticorrupción, sino también tenerlo con oportunidad. Presidente, quería preguntarle, como legislador, y a otro legislador local, en Chenaló, y total que el conflicto derivó en que el día de hoy por la mañana ya solicitó licencia a la presidenta municipal, que era la exigencia, es decir, se hace a cambio de un secuestro. En primer lugar, expresar nuestra solidaridad con las personas que fueron ilegalmente retenidos, en lo personal, esperando pronto puedan ser liberados, que puedan reencontrarse con su familia, y en segundo lugar, una condena a este tipo de actos de barbarie. Esa es la expresión, son actos de barbarie. Nada justifica la comisión de delitos, ninguna causa política justifica la utilización de la fuerza de manera ilegal, ningún tipo de causa política ni exigencia social justifica retener a una persona, privarla de su libertad, no justifica absolutamente el uso de la violencia. Y en tercer lugar, creo que hay que hacer un llamado a construir soluciones políticas, recurrir al diálogo donde sea necesario, pero también aplicar la ley, también cuando sea necesario. En ese sentido, hay que poner orden. Y el gobierno del Estado de Chiapas y el gobierno federal deben aplicar la ley, y para aplicar la ley tienen el respaldo del Senado en la República. No podemos permitir que escalen el conflicto en el Estado de Chiapas, es un conflicto que tiene que ver con distintos factores, ya no solamente es la movilización de una expresión sindical con respecto a la reforma educativa, sino también otros conflictos sociales y políticos que se están involucrando, se están combinando y que están generando un problema de gobernabilidad. Lo más importante es desentrañar justamente esa madeja, separar cada uno de los conflictos y encontrar la solución adecuada, oportuna a cada tipo de conflicto social y político que se presenta en el Estado. Donde la federación pueda concurrir y apoyar al gobierno estatal, debe participar. Y también el gobierno del Estado debe llamar a la aplicación de la ley sin perjuicio de la posibilidad de establecer rutas pacíficas de diálogo. ¿Es admisible que prácticamente se oblige a una alcaldesa a solicitar licencia? De ninguna manera es admisible ni el chantaje violento ni tampoco la comisión de delitos para acometer o alcanzar un objetivo político. De ninguna manera se justifica la comisión de delitos en aras de alcanzar un propósito de carácter social o político. Y precisamente por eso es llamado a la aplicación de la ley, que no cancela las vías de diálogo, pero sí implica aplicar con rigor lo que establecen nuestras normas. Gracias. Gracias. Gracias.